Mediante una orden del juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de la cabecera departamental de San Marcos, se dio sobre la captura en contra de Rogelio Marcial Mejía Zanzario, originario del municipio de San Miguel Ixtahuacán. Las autoridades los indican de los delitos de lesiones gravísimas y encubrimiento propio. La aprehensión se efectuó en la zona 2 del municipio de San Pedro Zacatepeques, por efectivos de la Policía Nacional Civil, según informó el hoy detenido el 18 de enero del presente año. Una turba de pobladores de San Miguel Ixtahuacán lo vapulió. Los vecinos intentaron lincharlo, pero se dio a la fuga. 4 News, la noticia que quieres ver.